¿Lo maté? ¿Lo maté al bicho al robotito? ¡Uy! ¡Arturito! ¡Arturito murió! Bueno, muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Don Papa y vamos a seguir juego SOMA. Este es el capítulo número 1, ya que el anterior era el capítulo número 0. Sí, es raro, pero bueno, puse 0 como introducción y este es el primer capítulo, así que vamos a ir por donde nos quedamos. Estábamos en este lugar y hay que ir para aquel lado donde alguien o algún bicho abrió la puerta. Bien, vamos a ir por acá. Solucioné un poco lo que es el tema del audio, así que vamos a tener un mejor audio, me parece. ¿Qué carajos es? Dios mío. ¿Qué está pasando acá? Es que tampoco nadie te explica qué cazo pasó en este lugar. ¿Vos no me hablás? ¿No me decís nada vos? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué es esto? Pará, pará, pará. Uy, ya tengo miedo. Si te mueves agachado, pulsa contra el menos ruido de reducir la prioridad que te descubra. ¿Pero quién? ¿Y dónde estoy? ¿Y qué hago? ¿What? Yo no escucho nada. Escucho mis pasos nada más. ¿Tendré que tocar eso? ¿What? No, loco, ¿ya empezamos así de una? ¿En serio? ¿Qué pasa, amigo? Tranquilo. Vengo en son de paz, queridísimo alien o robot o lo que seas. Esto no lo puedo abrir. Tengo que ir para allá. No queda otra. Tengo que ir a esa puerta. Pero, ¿qué pasa si voy para ahí? Me voy a agarrar el bicho. A ver, esto es una puerta, ¿qué cazos es? Vamos a agarrar esto, lo tiramos para allá. Hola. Soy, soy, no me acuerdo el nombre del tipo este. Soy, Pancracio. Uy, ¿qué quilombo que hay acá? ¿Qué es esto? A ver. On, on mi tool. ¿Y para qué me sirve esto? Ah, utiliza TAP para ver tu inventario. Eh, estoy apretando TAP y no pasa nada. A ver, el único servicio de interfaz avanzada para acceder, gestionar y controlar sistemas computarizados. Sistema inteligente integrado incluye un conjunto de comportamientos y protocolos abiertos para permitirlo... Eh, bueno. Esto me lo puedo quedar. No. Ah, si. No, no me lo puedo quedar. Esto no es nada. Esto, eh, tampoco. A ver, a ver. Ay, Dios mío. Estos juegos, loco. Estos juegos de miedo. No pasa nada acá, ¿no? Por ahora no veo a nadie. Ok. Sube despacio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué? ¿Qué? Hola. ¿Qué? ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué está pasando acá? ¿Alguien me puede explicar algo? ¿Esto sirve algo? ¿Por qué voy todo el tiempo agachado, no? Porque no entiendo por qué está pasando todo este quilombo acá No veo nada, no tengo una linterna tampoco, no. Bueno, olvidate que vas a tener una linterna ¡Ah, mirá! ¿Y qué hago con esta? A ver ¿Qué dice? Omnitool versión 2.5. ¿Qué pasó? Acceso de denegado. What? ¿Por qué no me deja? Pero... Parame con los ruiditos Pero no me dice nada, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Decime, por Dios, ¿qué tengo que hacer? Acá ni nada ¿Tendremos que ir al principio donde... Dios, qué quilombo, espera ¿Dónde estaba el coso este para actualizar el Omnitool? Me imagino que sí Uy, Dios mío ¿Qué hay? ¿Qué hay? Allá vi... Ahí vi algo, ahí vi una luz A mí no me jodan Mira acá, sí, esto, acá está el bicharraco, mirá Eh, insertar Omnitool para acceder A ver Ya inserté el Omnitool, ¿qué pasó? Ah, acá, a ver... Ah, acá, mirá Claro, mirá Service console up to on 3 Ok... Omnitool Entiendo... ¿Qué te va a hacer? Configuration de chip Actualizar No, esto no Para atrás No, para atrás No No ¿Qué hago con esto? ¿Dónde lo meto esta mierda? Para estar ahí en el lugar Para mantener este lugar a entrar y a correr Pero debe haber al menos Al menos algún nivel de seguridad En estas cosas No quiero dejar que te despedir En alguna zona cuarentena En Omicron Y solo cerrar todo el lugar Con algún virus O cualquier cosa que están haciendo ahí Ah, me haces que totalizar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está bien Ahí está bien Si, si lo puedes, hay algo malo O alguien que me puede encontrar ahí Que puedo utilizarlo Para abrir puertas ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago? Lo entiendo. No entiendo un carajo. Buena suerte, gracias, gracias. Esto decía actualizando o no sé qué cazo, casa. Ahí, actualizar. Bien, bien. Ahí actualizamos acá el Windows XP. ¿Ya está? ¿Algo más tengo que actualizar o qué? No me deja. No, no me deja actualizar más nada. Bueno, listo. No, acá no había nada. No. Yo me mando, yo me mando. Vamos, 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 vamos. Vamos así de una, a ver. Vamos, 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 vamos. Ok, no pasó nada. Listo. Ahora sí. Dejame pasar. Muy bien. Dios. Guárdame la partida, por favor. ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? ¿Esto está debajo del agua? Vamos a ver qué es esto. Amy, estés ahí. Estoy aquí. ¿Estás listo para dejarlo? Creo que sí. Mucho de oportunidades para entrar en los pescadores. Voy a perder este lugar. ¿Por qué se fueron esta gente? Hemos trabajado aquí por años. ¿No vas a perder un poco? ¿Qué plantas de poder en las máquinas psicóticas? No hay un vehículo. No hay un vehículo. Eso es caldo, hombre. No es la culpa de Upsilon que se fue desvaneado. Lo que sea. Seguirá esa cosa y vuelve a la campana. Gracias. Guá. Parece que la gente estaba trabajando acá justamente en Upsilon, por lo que dice. Y se fueron porque había máquinas psicóticas. Ok, eso es muy bueno. Eso es muy bueno, la verdad. No sé qué es esto. Peces. Más peces. Y peces medio es diabólico. Bueno, esto me hace recordar mucho al Bioshock, la verdad. Ahí está Upsilon. Me hace recordar demasiado del Bioshock. La verdad es un juegazo, pero de los buenos. El 1 está bueno, el 2 no me gustó tanto. Y el 3 no lo fue. Acá siguen los charcos de chocolate. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué es esto? No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¡Hola! Quédate, 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 me decían. ¿Qué carajo? ¡Ah, la puta! Eh... ¿Qué es esto? No tengo la más pálida idea, amigo, no tengo ni idea de qué... Tocaste la maquinola y metiste el dedito ahí y algo hiciste, pero no sé qué. Ah, mirá, no es saltar y tocar el control. Miradita, ahí. Bien, dale. Estos juegos de con un clic haces todo, en vez de saltar y agacharse. ¿Qué pasó? Se trabó todo. ¡Oepa! Ahí está, bien. La verdad que el juego me está gustando demasiado. No quiero que se haga muy largo el capítulo. Pero me está gustando, me está gustando. Acá, acá me tiene que aparecer, acá tiene que aparecer algo. Quiero ver un poco de acción, yo. Pero ya, la verdad, mucho paseo por todos lados. ¿Quilombo? ¿Qué? 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 Una luz vino de este lado, pero no sé si irme para acá o para otro lado. Ah no, soy yo que hace el quilombo de ruido. No sé a dónde estoy yendo. Pero, ¿podés pararte, amigo? Hay una puerta que aún no se puede parar, no entiendo. No sé. Bueno, más cosas de esta, más chocolate que cae del cielo. ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Hola! ¿Estás bien? No, no. No, no. Pero, hablame. Decime algo y... ¿Lo puedo conectar de vuelta? ¿Estás bien? No, no me deja conectarlo. ¡Hola! Decime algo así te salvo. ¡Chao! ¡Lo maté! ¿Por qué? ¿Estás bien? ¡Lo maté! matale bicho al robotito, oh el Arturito, Arturito murió este vidrio lo podes romper hola qué es esto esto no, dejá de hacer ruido vos, no entiendo la mierda a ver, no tengo nada para romper este vidrio, a ver, capaz con esto no ah bueno, ah está abierto esto, ¿perá? o no, no, no está abierto se quedó bugueada la lata secuencia de arranque manual S1 es este, ¿no? a ver, si creemos que llegue hasta acá ah, ahí va, ahí va ah, no, 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 esto no va así ahí va, ahí va, ahí va ahí va, perfecto y ahora ok, se prende, ah mira, encendemos el... qué carajo tengo todo fuego la mierda, yo no fui, eh yo no hice nada, fue la lata que está ahí derrumpiendo las pelotas Ah, ¿qué es? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Me escuchas! Ah, Absalot, ¿qué está pasando? No tengo idea. Yo solo me desperté aquí. ¿Y en el cuarto? Es como una silla con un papel. ¿Es eso? ¿Qué es tu nombre? Soy Simon Jarrett. ¿Y qué? ¡Ah, señoras, damn relays! ¿Dónde estás ahora? Ah, en algún lugar dealing con eléctrico. No sé si es una planta o un transformador. Sí, probablemente en el planta o algún lugar. Quiero ir a la com centro del centro. Es la sala con el domedio. Ah, mira, este lugar no... Hay algo realmente mal aquí. ¿Hola? ¿No? No sé si es una planta o un transportador. No sé si es una planta o un transportador. No sé si es una planta o un transportador. Y desean de ir para arriba. Uh, mirá lo que es esto. A la mierda. Falling Hazard. No, se te... ¿Dónde está la lata? ¿Dónde está la puta lata que me está rompiendo la cabeza? Oh, Dios. El quilombo que hay acá. ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Cagué todo! Escucho. ¡Siervo, siervo! ¡No, no, no! ¡Corre de acá, guachín! ¡Corre de acá, por Dios! ¡Corre, corre! ¡Corre que viene el bicho! ¡Siervo! ¡Pero la puta madre! ¡Todo está roto acá! ¡Siervo, siervo, siervo! ¡Siervo, siervo, siervo!